Mascotas y Toy Story Primero que todo vamos a ir a las raíces de Toy Story Ya que antes que Toy Story existió una película llamada La Tostadora Valiente Muchos artistas que trabajaron en las historias de Woody y Buzz Incluido John Lasseter, fundador de Pixar Trabajaron en este film de 1987 Que precedió a la película de los juguetes En Toy Story los juguetes emprenden una aventura Para reencontrarse con su dueño Andy Cuya familia se muda a otra casa Tras ellos perderse por la ciudad En La Tostadora Valiente se presenta el mismo conflicto Pero los protagonistas son Una lámpara que más tarde se convirtió en la mascota de Pixar Una aspiradora, una radio, una manta eléctrica y una tostadora Que deciden salir a buscar a su dueño, un joven universitario Que salía a jugar con ellos cuando era pequeño Y al crecer se muda a la ciudad De hecho en Toy Story 3 tenemos un homenaje a La Tostadora Valiente Ya que el final, el clímax de ambas películas Sucede en un vertedero Así que podemos decir que Toy Story es un remake like de La Tostadora Valiente Que fue bastante oscura para la época en la que se estrenó Vistas las raíces de Toy Story vamos con las similitudes entre mascotas Voy a intentar evitar los spoilers, aviso ante todo En primer lugar el parecido entre Woody y Max es más que notorio Woody es un juguete feliz porque es el más querido y usado por Andy Es como el rey de la habitación Max es una mascota feliz Pues su dueña solo tiene ojitos para él Y es el rey de la casa Se podría decir que ambos personajes son los mismos Solo que uno tiene forma de juguete y el otro es un perro Vamos a continuar Woody es el rey total de la habitación Hasta que a Andy le regalan un Buzz Lightyear Un juguete nuevo, mucho más moderno Y que acapara todo el centro de atención de Andy Convirtiéndose en su juguete favorito Y por ende en el dueño del lugar Max es el dueño de la casa Hasta que Katie trae a Duque Un perro mucho más grande Que acapara el espacio y territorio de Max Y que además ahora tiene que aguantar como Katie reparte cariño a ambos Cuando antes todo lo recibía Max Woody reacciona con celos y envidia hacia Buzz Por tanto planea algo para deshacerse de él Y así volver a ser el juguete favorito de Andy En este caso ya es algo diferente Ya que Max se comporta mal con Duque Haciendo ver que él es la mascota alfa Y que por tanto tiene que hacerle caso en todo Y es Duque el que harto de esta situación Se intenta deshacer de Max Ambos planes tanto en Toy Story como en Mascotas salen mal En Toy Story Woody logra deshacerse de Buzz Pero Buzz consigue llegar hasta donde está Woody Y en una pelea se pierden Duque consigue deshacerse de Max Pero lo hace en territorio de gatos Por lo tanto estos dos se pierden en la huida de este lugar La siguiente similitud reconozco que está algo cogida Con pinzas pero ahí la voy a dejar En ambas películas nuestros protagonistas se quedan encerrados en algún momento del film En Toy Story Woody y Buzz terminan en casa de Sid Y Woody es encerrado en una caja llena de libros encima En Mascotas ambas protagonistas son encerrados en jaulas del camión de la perrera En varias ocasiones Y no solo tenemos parecidos con la primera entrega de Toy Story Sino también tenemos con la segunda En Toy Story 2 Woody es robado y el resto de juguetes decide ir a buscarle Rescatarle y llevarlo de vuelta a casa En Mascotas Gritje enamorada de Max Reúne a los amigos de Max del edificio para buscarles y llevarlos de vuelta a casa Por otro lado hay una escena final muy parecida a la escena de Woody y Buzz persiguiendo el camión de mudanzas por la carretera Seguro que sabéis de lo que hablo cuando la veáis o si ya la habéis visto Pero no voy a decir a que escena en concreto de Mascotas se refiere Ahora paso a otro personaje El conejito Snowball reúne características de dos de los personajes de la trilogía de Toy Story Por ejemplo Snowball fue una mascota abandonada y por ello no quiere saber nada ni de humanos ni de otras mascotas Solo busca venganza Bien una característica de este personaje la podemos ver en el personaje de Jessie la cowboy de la segunda entrega También fue un juguete abandonado y rechaza ser el juguete de alguien En un primer momento ella prefiere estar expuesta en un museo para que la admire en generación tras generación Al final prefiere irse con Woody y ser el juguete de Andy Si bien es cierto que ella no siente odio y solamente tristeza Pero el odio lo podemos encontrar en un personaje que está en la tercera entrega Este es Lotso Olvidado y reemplazado por otro igual que él Por lo que él se siente abandonado y busca venganza Ambos personajes de Toy Story podemos verlos en Snowball Aunque Snowball está llevado al extremo de una forma mucho más alocada En ambas películas ambos protagonistas se llevan mal al principio Y deben ayudarse durante el fin para poder encontrar el camino a casa Finalmente consiguen hacerse buenos amigos Hasta aquí llegamos hoy Estas son las similitudes que viendo mascotas se me vinieron a la cabeza Si tú encuentras alguna más que yo no he podido descubrir Hazmelo saber en comentarios Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, suscríbete y comparte Adiós